Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Va a entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te dan más amor porque no quiere perderte Pero qué va Ya por ti no llora más Ya por ti no llora más Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Estás él y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquete Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia digna de recuperarte ¿Pero qué va? Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierdas él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que arriba de esas copas, salud De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entera Baby yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo ese está el mío Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Y ya está mirando ¡Elo de nosotros es un secreto! ¡Suscríbete! 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 Gracias.